Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Doe, Este es Nuestra Salve. A Teclamamos, Exules Filipe, A Te suspiramos, Yementes et Fletes, Inac Lacrimarum Baile. Ella ergó, Advocata Nostra, Y los Tumos, Misericordes Óculos, Hamos Converte. Ella es un benedictus fruntus ventris tui, Nobis posot exilium, Postente, O Clemens, O Pia, O, 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 Dulcis Virgo Maria, Ora promovi Santa Dei Genitris, Ud vigni et fici amon promisionibus Christi.